Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda el profe David. Vamos a explicar el proceso de contrato docente 2023-2024. ¿Quiénes pueden participar? Los docentes que rindieron la prueba nacional del año 2022, de este año, y que se encuentren en los cuadros de mérito. Ojo, van a haber dos modalidades más de contratación docente. La modalidad de evaluación de expedientes y la modalidad que beneficia a los becarios. Bien, les voy a presentar el cronograma para la determinación de los cuadros de mérito. Que quede bien claro esto. Paso 1. Publicación de plazas vacantes en el portal institucional del Minedu. Hoy, hoy 28 de diciembre, se publican las plazas vacantes para contrato docente. Usted tiene que estar atento y revisar esta publicación. Número 2. Selección de DRE y UGEL por parte de los postulantes. Usted no ha aprobado la prueba nacional. Tiene que seleccionar una DRE y UGEL. Muchos colegas me han preguntado, ¿qué pasa? Yo todavía no estoy seguro si me voy a nombrar o no. Porque el proceso de nombramiento aún no ha concluido. ¿Qué hago, profesor? Lo que yo les recomiendo es, seleccionen la DRE y UGEL para contrato. Hagan. Son los procesos que tienen su distinto cronograma, distintos plazos de ejecución. Tienen distintos comités de evaluación. Así es que hagas la selección de su UGEL. Usted como postulante y dentro de las fechas establecidas en el cronograma, el día 3 de enero, usted va a seleccionar su UGEL o DRE de su preferencia y en una única región con plazas vacantes correspondiente a su mismo grupo de inscripción. Usted es responsable de elegir oportuna y correctamente la UGEL o DRE. Atentos maestros. El postulante es responsable de verificar si existen plazas vacantes en la UGEL o DRE seleccionada. En caso verifica que en la UGEL o DRE seleccionada no existan plazas vacantes, debe realizar la selección de otra UGEL o DRE con plazas vacantes en su grupo de inscripción. Continuamos. Tercer paso. Publicación de postulantes por la UGEL o DRE en el portal del MINEU. ¿Qué día va a ser? El 8 de enero del 2023. El cuarto paso es el siguiente. Presentación a la UGEL o DRE según corresponda de los documentos para acreditar el derecho a recibir las bonificaciones de ley. Ojo, esto no es para todos. Estos son casos especiales, excepcionales. ¿Qué día se va a hacer eso? El 9 de enero del 2023. ¿Cuáles son estas bonificaciones especiales? Bonificación por discapacidad. Los maestros que tengan alguna discapacidad física podrán presentar una copia simple del certificado de discapacidad emitidas por instituciones autorizadas como IPRES, BICAD y CONARIS. Y este certificado le va a otorgar una bonificación de 15% sobre el puntaje total. Este certificado será verificado por la UGEL o DRE bajo responsabilidad de estas mismas. Bonificación por ser licenciado de las Fuerzas Armadas le da un 10% sobre el puntaje total. Para ello debe presentar copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente. Ojo, no debe haber recibido dicha bonificación en años anteriores. Solo tiene validez por única vez, por una sola vez. Esto será verificado también por la UGEL bajo responsabilidad. Paso 5. Verificación por parte de la UGEL o DRE según corresponda de los documentos para acreditar el derecho a recibir las bonificaciones de ley antes señaladas. Del 9 de enero al 12 de enero del 2023. Paso 6. Ingreso de los resultados de la verificación de los documentos presentados para acreditar el derecho a recibir bonificaciones de ley. Esto lo va a hacer la UGEL para ya sacar un cuadro de méritos consolidado. Entonces, en el paso 7 y último. Publicación de los cuadros de méritos en el portal institucional del MINEDO. El día 13 de enero se va a publicar los cuadros de méritos en la página web del MINEDO. Hasta aquí se ha determinado el cuadro de méritos. Ojo, eso quiero que entiendan. Muchos profesores me están preguntando, ¿se van a cruzar las fechas, profe? Miren cómo las fechas están cruzándose. No. Estas fechas corresponden a la determinación de cuadros de méritos. Hay que esperar la publicación de un cronograma a nivel regional. Entonces, ¿qué día se va a hacer la publicación de los cuadros de méritos? El día 13 de enero del 2023. Solo se considera el puntaje de la prueba nacional. Y si usted tuviera bonificaciones por discapacidad o por ser licenciado de las Fuerzas Armadas, se va a agregar ya sea 15% o 10% adicional al puntaje obtenido. ¿Y cuál es la vigencia de estos cuadros de méritos? La vigencia de los cuadros de méritos es de dos años. Va a tener validez para el 2023 y 2024. Ya usted va a tener asegurado su contrato docente para dos años. No dejen pasar esta oportunidad. Aquí sí ya empieza el cronograma regional para la postulación a contrato docente. Esto ante la DRE o UGEL. Este cronograma regional será publicado por el Comité de Contratación Docente. Todavía no sabemos el inicio, no sabemos el final de este proceso. Cada DRE va a publicar un cronograma. Ya cuando se hayan establecido los cuadros de mérito, las DRE y UGEL van a publicar un cronograma donde usted ya va a poder adjudicarse una plaza para contrato docente. ¿Cuáles son los pasos para postular? Primero, infórmate sobre el proceso y las plazas. Tienes que tener bien claro cuáles son las plazas, las cuales ya van a ser publicadas el 3 de enero. Dos, ingresa a la página del Minedu Reforma Magisterial para verificar la relación de plazas. Asimismo, ahí puedes descargar la norma técnica y sus modificatorias e informarte de los requisitos, plazos y procedimientos. Ojo, ¿en qué página? En la página de la Reforma Magisterial. En la sección Contrato Docente. Luego, ¿qué vas a hacer? Revisa la relación de plazas publicadas. Estas plazas incluso van a ser actualizadas. Averigua el cronograma y el contacto de Mesa de Partes de tu UGEL. Tienes que averiguar el cronograma específico de tu UGEL y cuál es el link de Mesa de Partes Virtual. Ingresa a través de la página web de tu UGEL o DRE e infórmate sobre el cronograma regional aprobado. Cada UGEL va a aprobar un cronograma regional. Averigua el correo electrónico que funciona como Mesa de Partes Virtual en la UGEL o DRE que postulas. Por ese correo electrónico vas a tener que enviar los documentos que se te requieran. Prepara tu expediente de acuerdo a los requisitos. Más adelante voy a explicar cuáles son los requisitos. Presenta ante la UGEL tu expediente y adjunta los documentos que acreditan los requisitos. También vas a completar, vas a imprimir tu web, la firma y adjuntar los anexos. Hay unos anexos que se van a publicar en la página web de tu UGEL y también en la página web de la reforma magisterial. Esa es la base de imprimir y la vas a llenar. Esos anexos corresponden a declaraciones juradas, el acta de adjudicación, entre otros. Las vas a tener que imprimir, las vas a tener que llenar con los datos necesarios. Luego de tener todo esto listo vas a participar de la adjudicación. En los años de pandemia la adjudicación ha sido virtual, pero este año yo creo que va a ser presencial. Entonces te van a citar a un local, a una institución educativa para realizar la adjudicación de plazas para contrato 12. Entonces tú tienes que estar atento en qué fecha, de acuerdo al cronograma regional publicado por tu DRE o UGEL, en qué fecha se va a realizar esta adjudicación, en qué local y en qué hora. Usted tiene que estar presente allí. Muchos colegas han perdido una plaza de contrato por no estar atentos, por no estar pendientes del cronograma. Durante la adjudicación el comité entregará el acta de adjudicación al docente. El comité entregará el contrato al docente quien deberá remitirlo firmado a la UGEL en un plazo de 24 horas. Entonces coleguitas, estos son los pasos para postular a una plaza de contrato docente. ¿Qué plazas estarán disponibles? ¿Qué tipo de plazas? Plazas vacantes orgánicas. Dos plazas eventuales de profesor, profesor AIR y coordinador. Y plazas temporales por ausencia del titular. Aquellos colegas nombrados que piden licencia van a dejar plazas temporales. Hay colegas que tienen sanción, ya sea administrativa, penal, también generan plazas temporales. Los colegas por designación, ya sea como director, como especialista, entonces también van a generar plazas temporales. Por destaque y por otros motivos. Y también en el caso de secundaria, por horas para completar el plan de estudios. Ahí también se van a generar plazas temporales. ¿Quiénes son los responsables del proceso de contrato docente? ¿Quiénes se van a encargar de este proceso? ¿Quiénes van a evaluar nuestro expediente? El comité de contratación se encuentra conformado por cuatro integrantes titulares. El jefe de personal, que será el presidente del comité. El especialista en racionalización, será el secretario. El jefe del área pedagógica o especialista de educación, vocal. Y un representante acreditado por el director o directora de la UGEL. Segundo vocal. Los comités de contratación verifican el cumplimiento de los requisitos y adjudican las plazas que se realizan en estricto orden de mérito. Entonces, usted se va a presentar ante el comité en un acto público y los miembros del comité van a verificar el expediente, los documentos que ustedes van a presentar. Y estos expedientes van a ser en fotocopia simple, no te piden originales. Ya posteriormente van a ser verificados y si hubieren documentos fraudulentos, serán anulados su contrato docente. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos generales para postular a una plaza de contrato docente. Formación académica para la modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular. Usted tiene que ser profesor, ya sea de pedagógico o licenciado en educación de universidad, del nivel o ciclo, ya sea inicial, primaria y en secundaria del área curricular que usted haya estudiado. Ya sea especialidad de matemática, especialidad de ciencias sociales, comunicación, entre otras. ¿Y cómo lo va a demostrar? ¿Cómo va a acreditar este requisito? Mediante copias de los documentos que acrediten su formación académica. Copia de subtítulos, subtítulos en educación, títulos y grados en educación. Otro requisito general, gozar de buena salud física y mental que permita ejercer la docencia. Esto lo va a hacer mediante declaraciones juradas que figuran en los anexos 5, 6, 7, 8 y 9. Otro requisito general, tener menos de 65 años de edad. Usted tiene que tener máximo 64 años. Si usted tiene 65 años, ya no podrá postular a una plaza de contrato docente. ¿Cómo lo va a demostrar usted? Con la copia de su documento de identidad. Con su DNI. Requisitos específicos. Para una institución de zona de frontera, usted debe ser peruano. No puede ser chileno, no puede ser venezolano. Usted tiene que ser peruano. ¿Cómo lo va a acreditar? Con copia del DNI. Para una plaza de educación religiosa, contar con una propuesta de la institución educativa religiosa. ¿Cómo lo va a demostrar? Con copia simple de carta de presentación del obispo o director de la Oficina Diosesana de Educación Católica, OREC, de su jurisdicción. Para EIB debe acreditar el dominio de la lengua originaria en la institución educativa a la cual está postulando, en la plaza a la cual usted está postulando. ¿Cómo se acredita esto? Mediante constancia otorgada por la DEIP, Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Hay casos como las instituciones EIB de zonas urbanas donde no se requiere esta constancia, no se requiere certificación. Esto solo en los casos donde sí se requiera certificación. Muy bien, colegas, hemos llegado al final de este video explicativo. Y no se olviden de suscribirse a este canal. Espero que la información que les he brindado sea de vuestra utilidad. Muchas gracias. Nos vemos pronto.